bueno chicas esta sería la vuelta número 7 y me pareció más conveniente explicarles así ya hecha la vuelta porque o sea este paso por las dudas que no se aprecia bien porque yo pongo el dedo acá pus hice tres cadenas dos de separación hice donde arranque acá con la cadena hice una vareta pero no la cerré hice otra vareta para este lado y la cerré juntas hice dos cadenas de separación otra vareta acá sin cerrarla hice otra vareta acá la cerré juntas hice dos cadenas acá de vuelta hice una vareta acá no la cerré otra vareta acá la cerré junta dos cadenas y una vareta y acá sí seguí haciendo siete cadenas cuatro varetas hice dos cadenas de separación y acá voy a hacer en la esquina dos grupos de tres varetas que cierran juntas después hago cuatro cadenas vuelvo a repetir lo de las varetas que les dije sé que cierran juntas dos cadenas y otra vez vuelvo a hacer las cuatro ven las cuatro varetas y acá seguiría haciendo se los voy a hacer para que vean que hago algo 1 2 3 4 5 6 7 así y voy a unir acá la vareta y voy a repetir los pasos que les expliqué ya del abanico este que queda son en realidad son de dadas vueltas ven así bueno espero que me lo entiendan eso que es lo que más me preocupa así así